Para soñar en la vida hay que tener fantasía, hay que subir hasta el cielo y buscar un cielo que te sirva de guía. Puedes volar como un ángel y conseguir tu ilusión, puedes tomar las estrellas y vencerte con ellas en un rayo de sol. Con los ojos abiertos yo sueño mejor, con los ojos abiertos y lleno de luz hay quien dice que el cielo no tiene colapios, y yo siempre lo veo, pintado de azul. Para soñar maravilla hay que tener fantasía, Alegra tu corazón, sueña con mi canción. Hay que subir hasta el cielo y buscar un cielo que te sirva de guía. Puedes tomar las estrellas y vencerte con ellas en un rayo de sol. Con los ojos abiertos yo sueño mejor, con los ojos abiertos y lleno de luz hay quien dice que el cielo no tiene color, y yo siempre lo veo, pintado de azul. Para soñar maravilla hay que tener fantasía. Alegra tu corazón, sueña con mi canción. 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 Gracias.